Hola que tal amigos, espero estén muy bien, para los que no me conocen mi nombre es Cristian Londoño y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. Van Gogh, conocida como la ciudad que nunca duerme, es la capital de Tailandia y una de las metrópolis más pobladas del planeta. Un lugar cosmopolita, lleno de edificios de gran altura, templos antiguos, asombrosos palacios, discotecas llamativas, bulliciosos mercados y calles repletas de vendedores ofreciéndote souvenirs y algunas de las mejores comidas que probarás en mucho tiempo. Todo viajero que se digne a visitar Tailandia, no puede faltar a su encuentro con esta maravillosa ciudad, así que el día de hoy te quiero mostrar 10 curiosidades de esta majestuosa urbe, seguro harán aún más que te antojes de conocerla y si no, por lo menos aprenderás un poco más sobre ella, así que vamos con el video. Número 1. Van Gogh es conocida como la ciudad de los ángeles, aunque su nombre completo significa aldea de la ciruela silvestre, además es reconocida como la ciudad con el nombre más largo del mundo, pues su nombre completo sería este. Sin embargo el libro Guinness no la reconoce como la ciudad con el nombre más largo del mundo, ya que este no es usado usualmente. Número 2. Durante los últimos 200 años, Van Gogh ha crecido hasta llegar a ser el centro político, social y económico no solo de Tailandia sino de Indochina y el sudeste asiático. Su influencia en el arte, la política, la moda, la educación y el entretenimiento, así como en los negocios le ha proporcionado a Van Gogh el estatus de ciudad global. Número 3. Van Gogh es reconocida como la Venecia de Oriente, debido al número de canales y vías que dividen su área en parcelas separadas. Sin embargo en época de lluvias, el agua en los canales y el río se desborda de las riberas, dando lugar a taponamientos e inundaciones. También se rumorea que la ciudad se hunde un promedio de 2 centímetros al año, ya que se encuentra completamente en un pantano. Número 4. Van Gogh tiene un clima tropical húmedo. La temperatura más alta registrada en la ciudad fue de 40 grados centígrados, mientras que la más baja fue de 9,9 grados centígrados. La mejor época para visitar esta maravillosa ciudad, por la menor probabilidad de lluvias y las temperaturas no tan calurosas, es de noviembre a abril. Número 5. El escudo de Van Gogh se basa en una pintura. Muestra al dios Indra que cabalga en las nubes sobre Errawan, una criatura mitológica con forma de elefante. Este va sosteniendo en su mano un rayo relampagueante, que es su arma para ahuyentar la sequía, según las creencias populares. Número 6. Van Gogh cuenta con 50 distritos como subdivisiones administrativas. 35 pertenecen legalmente al este del río Chao Paraya y 15 al oeste del área conocida por los lugareños como antigua provincia de Tomburi. Número 7. Van Gogh es el centro económico de Tailandia. La bolsa de comercio de Tailandia está ubicada en Van Gogh. El turismo es una de las fuentes principales de ingresos y las principales exportaciones son los alimentos procesados, la madera y los tejidos. Asimismo, la ciudad es un centro de joyería famoso, comprando y vendiendo plata y piezas de bronce. Número 8. El 91% de la población de Van Gogh es budista, por lo cual contiene muchos templos budistas. Entre los más conocidos están Wat Po y Wat Arun, son un gran atractivo turístico. La calle Kao San, cerca del gran palacio, es un destino muy popular para jóvenes mochileros. Número 9. La oferta de alojamiento en Van Gogh es extensa y variada. Se encuentran suntuosos hoteles, así como hostales de unos pocos dólares. Las principales multinacionales hoteleras del mundo están en la ciudad, como la Hilton, la Sheraton o la Mirediene. Número 10. Van Gogh es la ciudad más visitada del mundo, según la reconocida clasificación anual que elabora la compañía Mastercard. Van Gogh encabeza la lista de 132 ciudades que se examinan en este informe, por delante de ciudades como Londres, París y Dubai. Número 11. En Van Gogh para los turistas, se suelen hacer muchos planes organizados o tours. La visita al gran palacio de Van Gogh y a los templos son de las excursiones con más demanda, por ello no te puedes quedar sin hacer este tour. Lo más recomendable es buscar planes que contengan guías que hablen tu mismo idioma. Número 12. Van Gogh es tras Tokio, la capital asiática donde existe una mayor variedad de restaurantes internacionales. Los ingredientes más utilizados en su cocina son el arroz, los fideos, el ajo y la leche de coco. El Pad Thai es uno de los platos más conocidos de la cocina tailandesa. Número 13. En Van Gogh existen numerosas escuelas de masaje, pero quizás la más auténtica y prestigiosa sea la escuela de masaje y medicina tradicional de Wat Pot. Al recorrer sus calles verás decenas de sitios y lugares donde te ofrecen un masaje Thai, son bastante recomendables. Número 14. En Tailandia y lógicamente también en Van Gogh, existen algunas leyes que para personas de otros países son algo extrañas, como por ejemplo no poder salir a la calle sin ropa interior, no poder pisar las monedas, pues estas tienen la imagen del rey o manejar tu vehículo con el pecho desnudo, raro no te parece. Y finalmente número 15. La reconocida bebida energizante Red Bull fue inventada en Tailandia por un humilde habitante local. Logró ser reconocida con ayuda de un hombre de negocios austriaco que viajaba constantemente a Van Gogh y solía tomar el brebaje para curar su descompensación horaria. La mezcla original es un poco diferente de la comercialmente encontrada en occidente, a la cual se le agregó un sabor distinto y el toque carbonatado. Bueno amigos y hasta acá el video de hoy, espero esta información te haya sido de valor, si fue así regálame tu like y comparte este video, nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.